Y seguimos con la información internacional por Italia, Cecilia. Así es, ¿qué va a pasar con Monti? Dijo que no se va a presentar a las elecciones. La verdad es un misterio. El viernes le decíamos, deja el cargo primer ministro, esperamos a ver qué dice el domingo. Habló ayer Mario Monti, efectivamente, pero la política italiana da para cualquier cosa. Dijo, yo no me presento a las elecciones, pero si algún partido de centro o alguna coalición de centro me necesita, yo voy y asumo como primer ministro. Con esto lo que hace es cuidarse un poco las espaldas. Evita una derrota política. Si se presenta y pierde, queda bien, no me presenté. Y si efectivamente lo llaman, aparece otra vez como el salvador. Toda la gente que lo rodea dice que efectivamente él quiere ser otra vez primer ministro. Le preguntaron por Berlusconi y dijo, la verdad, no sé qué piensa ese hombre. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Pero si uno piensa en la situación en Italia, que Mario Monti vino desde la Comisión Europea, que nadie lo eligió, ahora está haciendo un camino similar. Pero cuidándose. No me presento, pero si me llaman, estoy. Realmente la política italiana da para todo. Hay que recordar que a fines de febrero hay elecciones. Vamos a ver la etapa latinoamericana que siempre elegimos para ustedes. El diario La Jornada de México, en respuesta a la movilización de miles de indígenas en Chiapas, el viernes pasado, el secretario de Gobernación nuevo, Miguel Osorio Chong, declaró, todavía no nos conocen, recién asume el PRI, que no se adelanten, pues hay muchos compromisos con los pueblos indígenas de parte del presidente Enrique Peña Nieto. Habrá que ver si efectivamente esto es así. Bien valía mostrarles a ustedes la etapa del diario La Jornada de México.